Tras ocho jornadas de paralización en las labores educativas del grupo de 200 educadores de San Pablo, el día de ayer se reunió junto a los educadores la Ceremi de Educación Daniela Carvacho, el Ceremi del Trabajo Ángel Cabrera y la delegada provincial Claudia Pailalef, además el alcalde de San Pablo, junto al Consejo en Pleno para llegar a acuerdos que permitieran un acuerdo que garantice los pagos a los educadores y levantar el paro. Durante el mediodía de este miércoles se realizó una votación de todos los profesores y asistentes de educación para saber si aprobaban los 16 puntos acordados en la jornada y la votación fue 131 votos correctamente emitidos y se levanta el paro. Para el jueves 12 será una jornada reflexiva en cada institución y el viernes será trabajo remoto y desde el lunes 16 se retomarán de manera cotidiana todas las actividades educativas en los colegios de San Pablo. Los educadores de la comuna agradecen la comprensión de toda la comunidad educativa y el apoyo a sus justas demandas.